Hola, buenas tardes. Estamos en la clase hoy diferente de Pinta conmigo Acuarela. Hoy estamos entre semanas, pues porque por medidas sanitarias, por precaución y tal, pues buenas tardes a todos. Estamos recluidos en casa, así que vamos a pasar el tiempo de la mejor manera posible. Buenas tardes a todas. Hoy vamos a hacer una ilustración infantil, ¿vale? Aquí tengo, no sé si se ve bien, chupete, babero y sonajero, ¿vale? No la he pegado a tabla porque como no voy a pintar todo ni voy a mojar todo, pues no corro el peligro de que se me arrugue el papel o se me levante y tal. Vamos ahí pieza por pieza, trabajando pieza por pieza. Yo puse la foto de cómo iría la composición, ¿vale? Y después puse unos ojitos, a ver si lo tengo por aquí, y puse unos ojitos que me preguntabais, ¿esos ojitos para qué son? Esos ojitos para qué son, unos ojitos kawaii, ¿vale? Pues esos ojitos es para, por si después cuando tengáis la ilustración hecha, esto está rápido, ¿vale? Esto está mal hecho, era una prueba para que vierais cómo se quedan con los ojitos, ¿vale? Como la ilustración un poquito más tipo ilustración, hombre, María José, ¿qué tal? ¿Te va a animar hoy? Entonces, vamos a empezar parte por parte, pieza por pieza, dándole tiempos de secado, si no también tenemos lo que es la pistola de calor y vamos a empezar, la ilustración quedaría así, ¿vale? Me retiro un poco, ¿lo veis? Chupete, babero, sonajero y aquí iría el nombre del niño, el lettering y la fecha, o del niño o de la niña, ¿vale? Yo lo he dicho niño porque voy a hacerlo en colores celestes para un niño, ¿vale? Y buenas tardes y nada, vamos a empezar, vamos a empezar con el chupete. Yo como voy a hacer una ilustración de niño, pues voy a utilizar colores celestes, quien vaya a utilizar una niña, pues colores rosas, naranjas, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, ¡oh! Se me acaba de cerrar, se me acaba de cerrar mis imágenes que tenía por ahí. Bueno, la cuestión, que vamos a empezar por el chupete, a ver si encuentro que se me acaba de cerrar la imagen que tenía en el ordenador, a ver, ¿por qué ha pasado esto? A ver, está lentito mi ordenador. Bueno, os cuento, vamos a hacer una ilustración, vamos a hacer una ilustración infantil para los que acabáis de incorporar, que estoy mientras abriendo, porque como no tengo impresora y tengo los líos que he tenido, que están todas las copisterías cerradas y todo, espero que llevéis bien lo del tema del coronavirus. Bueno, vamos a empezar mojando la imagen del chupete. Empiezo de izquierda a derecha, porque yo soy diestra. Si fuera zurda, pues empezaría para allá, porque claro, si yo empiezo por aquí, si yo empiezo aquí y me ponga pinta después aquí, pues emborrono con la mano lo que he pintado aquí. Entonces vamos pintando de izquierda a derecha tal y como escribimos. Voy a empezar a mojar un poquito. No es húmedo chorreando, es simplemente mojar un poco, ¿vale? Para poder controlar, para poder controlar dentro de esa acuarela, poder controlar el color, ¿vale? Yo voy a darle un poquito de agua a la tetina del chupete, ¿vale? Un poquito de agua para que me difuminen los bordes, porque los bordes de ese chupete son difuminados. Ese chupete es de color naranja y en las partes oscuras, pues deriva a siena tostada, ¿vale? Respetando los blancos, es decir, aquí hay un blanco que es un circulito de brillo y aquí tiene otro blanco, ¿vale? Que es otro circulito de brillo. Entonces, respetando esos sitios donde no debe ir el color naranja, puesto que es alto brillo, lo dejo en blanco. Voy rellenando este chupete, esta tetina de este chupete, voy rellenando con el naranja. Me llaman Virginia Flash, el rayo. Me dicen que pinto muy rápido. Bueno, será la costumbre de que tengo que hacer siempre la clase en una hora. Aquí también hay un alto brillo. Bueno, ahora lo limpio, que me he pasado ese alto brillo de ahí, del borde de abajo de la tetina. Así. Vale. Voy a limpiar un poquito. Espera, voy a coger mi trapo, aquí estamos en pijamas, en claustradas. Aquí que tiene un alto brillo, lo voy a limpiar. Me deja de limpiar porque estoy trabajando en un 100% algodón. Vale, ya le he sacado el brillo de ahí. Ahora, con mi siena tostada, pues le pongo las oscuridades. A ver, ¿dónde está mi siena tostada? Pues, se me ha terminado. Voy a echar un poquito de siena tostada. Voy a echar el de Cotma, tierra de siena tostada, de Windsor & Newton. Vale. Hola, mi Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás por ahí por Canarias? Bueno, pues voy rapidito, que no quiero que se me seque, que creo que se me está secando ya. Cojo mi siena tostada para mis oscuridades, que es el color muy espesito para controlar la parte de aquí. Por aquí se oscurece un poquito más. Donde yo levanto el pincel es donde va a descargar mi pincel agua, por lo que en las partes finas intento no levantar pincel y donde quiero que haya más descarga de color, descargo el pincel varias veces. Igual que aquí sigo. No os preocupéis que se vea un poquito amorfo porque ahora le pasamos el pincel y difuminamos, ¿vale? Venga, marco laterales, marco laterales y el borde de la tetina del chupete. Como me ha quedado mojado sobre seco, sí. Como me ha quedado los bordes un poquito así muy marcadito porque ya tenía el papel prácticamente seco porque lo he mojado muy poquito para controlar, pues ahora le paso el pincel un poquito así. Ya tengo una parte de la tetina, ¿vale? Así, respetando los brillos. Vale, ya va cogiendo forma ese brillo, así, difumino un poquito y esta parte de aquí así. Ya tengo la tetina. Esto se me va a secar rápido porque estoy trabajando con el papel seco y muy poquita agua en el pincel para controlar. Entonces voy a poder trabajar prácticamente dibujo por dibujo, ilustración por ilustración, ¿vale? Bueno, ya tenemos ahí la tetina. Tiene un aire así, en ese color tiene un aire como vintage, ¿verdad? Como un aire... ¡Uy, qué más falta aquí dibujarle una parte al chupe! Bueno, eso es lo que pasa cuando una trabaja inventando. Me falta esta parte que no la he dibujado. Esta. Está la parte redonda y donde agarra el chupete y esta parte de aquí en medio no la he dibujado. La he dibujado en esta ilustración y en esta no, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Los fallos del directo. Venga, le voy a pintar la parte de abajo. Así. Se la voy a pintar en naranja para que me haga juego con la tetina los colores, ¿vale? Espérate, me voy a dar un poquito de brillo aquí en el ordenador. Es que, de verdad, esto de trabajar sin el dibujo imprimido o impreso, más bien dicho, es un rollo, ¿eh? Pero rollo, rollo. Yo estoy acostumbrada a tenerlo todo súper bien y súper preparado. Venga, una vez que él haya dejado las cosas así, la parte clarita, pues voy a los oscuros. Ya sabéis que la acuarela es primero lo claro, ¿vale? Y luego lo oscuro. Vale, ya tengo eso ahí. Tengo esto mojado, que es la parte principal, entonces no puedo pintar ni lo de arriba ni lo de abajo, por lo que me voy al pañuelo. ¿Voy rápido? No, ¿no? ¿Alguna duda sobre el chupe? Sí, que me he saltado una parte del chupe. I'm sorry, lo siento. Bueno, estoy trabajando ahora mismo, estamos trabajando con los mismos colores, puesto que lo único que hemos hecho es el naranja. Ahora vamos al babero, ¿vale? Vamos al babero en el que quien trabaja con niños, yo supongo que le gustará celeste o blanco, no lo sé, ¿qué color os gusta? Bueno, blanco no dice mucho porque el fondo de nuestra ilustración de nuestro papel es blanco, pero si os gusta blanco también lo podéis hacer blanco, porque el babero que yo puse de imagen era blanco, pero no vamos a hacer babero blanco para que destaque. ¿Qué estáis trabajando para una niña? Pues si lo queréis hacer rosa, naranja, coral, amarillo, verde, del color que queráis. ¿Qué es para un niño? Pues igual, amarillo, verde, azules, turquesa, que os gusta un niño rosa, pues un niño rosa, pero no es lo normal, no es lo normal, ¿vale? Venga, voy al babero. El babero tiene, yo lo voy a hacer en celeste, ¿vale? Un color turquesita y como yo siempre digo, le doy una aguadita a todo, lo voy a mojar, ¿vale? Escuchadme, lo voy a mojar, pero con muy poquita cantidad de acuarela para después poder controlar. Voy a mojarlo con el color de base que vayáis a utilizar, si es celeste, celeste, si es gris, es gris, si es amarillo, amarillo, ¿vale? Vamos a mojarlo ya con una base de color, que nuestra aguada, así ahorramos tiempo, ¿vale? Nuestra aguada, el color muy clarito, ya tenga un poquito de color, ¿vale? Ese agua que yo estoy poniendo, que ya tenga un poquito de color, ¿por qué? Porque aunque le dé la luz, se sigue viendo celeste o rosa o verde, del color del color que hayamos escogido, se va a seguir viendo de ese color, ¿vale? A no ser que sea blanco, que no se pintaría, ¿vale? Ahí tengo los claros, muy claros, de este babero. Debería haber borrado un poquito más el lápiz, ahora que lo estoy pensando, pero bueno, como después lleva sombras de contacto y tal, pues espero que no se vea mucho. Debería haber borrado un poquito el lápiz, lo voy a borrar ahora que puedo en el sonajero, así. Vale, ahí lo tengo mojado. Entonces, quiero tener los bordes difuminados en mi sombra, ¿vale? Me fijo en la primera sombra que tiene el babero, que sería una línea aquí, ¿vale? Esa sería la primera sombra difuminada que tendría el babero, por esta parte de aquí también un poquito y después una buena sombra aquí, que es lo que tendría el babero. Mira, se me está secando por aquí. Esa es una de las primeras sombras que tiene nuestro babero. Espera, ¿cambio un poquito la luz? Sí, yo dije satinado. Voy a difuminar que por aquí se me ha secado el papel. Estoy trabajando prácticamente seco. Así, se me seca, el papel se me seca muy rápido, muy rápido, muy rápido. Vale. Para marcar aún más esa sombra, ¿vale? Cojo ese color ya prácticamente seco, mi pincel seco y ese color seco y dentro de la sombra... Dentro de la sombra... Dentro de la sombra vuelvo a marcar, ¿vale? Ese color, el mismo que hemos utilizado de base, que hemos utilizado más oscurito para la sombra... Pues ese mismo color, muy muy seco, utilizo para marcar. Dentro de la sombra, ¿vale? Dentro de la sombra utilizo para marcar ese color para ya darle profundidad. Ahora, ¿qué me ha quedado oscurillo? Pues difumino un poquito, el pincel limpio, difumino para que me dé... Este es el volumen. Eso como cuando pintábamos las cortinas, no sé si aquí habéis alguna... Sí que habéis. Algunas que pintasteis las cortinas conmigo, que dentro de la sombra de la cortina volvíamos a dar una oscuridad. Pues eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Dentro de la sombra, una sombra más, ¿vale? Ya tenemos ahí como un pliegue, ¿vale? Esto iría iluminado porque es una parte que está limpio aquí un poquito, así. Ya parece que tenemos ahí un pliegue, un par de pliegues, sombra oscura dentro de la sombra, ¿vale? Tenemos ahí ya un par de pliegues y la parte interna del babero, pues también sería oscuro porque le está dando la sombra de este mismo color. Rellenamos la parte interna del babero, ¿vale? Es fácil, ¿no? Fácil, fácil. ¿Sabes lo que es difícil? Que me ha costado un montón de trabajo. La parte del chupete que apoya en la carita del bebé, para hacerle esa forma con ese volumen y tal, me ha costado bastante, ¿eh? No es fácil, no es fácil, pero esto del pañuelillo no es difícil, que el pañuelo se vea ahí. Ahora cuando le hagamos la sombra al pañuelo ya vais a ver que se ve ahí el babero bien marcadito, ¿vale? Venga, tenemos chupete, tenemos babero, que ya le voy a marcar, súper, súper oscuro en el interior, prácticamente lo mezclo con un poquito de tinta neutra, bueno, está muy oscurillo, espérate, no paran de mandarme whatsapp, esto de los grupos ahora que estamos aburridos en la casa, coronavirus, etcétera, etcétera, a ver, marco ya el interior de la sombra, súper marcadito, así, así. Difumino un poquito. Vale, ya tengo ahí mi pañuelo, ahora, ahora veremos, le puedo hacer un poquito de sombra por aquí, por este plieguecillo de aquí, así, pero que se deje ver que es acuarela, ¿vale? Que no sea todo perfecto, que tenga esa sensación de babero, ¿vale? Volvemos al chupete y así vamos terminando elementos, ¿os parece? Venga, esto sí que es complicado. Para mí, para mí, el chupete, la forma del chupete ha sido complicadita, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Por qué? Pues porque es una forma rara la que, donde apoya, tiene brillo por un lado, sombra por otro, tienes que conseguir que brille por un lado, hay que controlar mucho, ¿vale? Y como también la imagen es digital, no es de foto, pues como que, yo qué sé, como lo veo un poquito más irreal y me cuesta. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Parece una tetina de verdad. Bueno, me alegro que parezca. A ver, ya lo de afuera, no sé yo si parecerá o no parecerá el plastiquillo ese. Esta parte de aquí, a ver cómo me sale. Venga, yo los agujeros no se los he hecho para simplificar dibujo. ¿Que los queréis hacer? Pues se lo hacéis, pero yo creo que cuanto más sencillo, mejor. Venga, voy primero dándole una aguadita muy clarita, ¿vale? Respetando el blanco del brillo. Vamos a ir por partes para que no se nos seque. Venga, voy a rellenar esto. Voy por partes. Voy a respetar el borde gordito. Voy a pintar solo la parte interior, ¿vale? Venga, donde levanto el pincel es donde me deja el pigmento. Pues me lo llevo a este lado, el color, ¿vale? Estoy pintando la parte interior del chupete. Esa parte interior del chupete va degradando de aquí a sombra, aquí a clarito. Pues entonces le meto esta parte de aquí más oscurita. ¿Vale? Le voy soltando ahí. A mí me gusta la sensación esa de que se note que es una acuarela, ¿vale? Que no sea todo totalmente homogéneo, sino que tenga esa sensación de que es una acuarela, de que tiene sus gotillas y tiene su acumulación de pintura, ¿vale? Venga, esta sombra llega a ras del chupete y por aquí un pelín. Por aquí, por el borde, un pelín. Vale. Vamos a estar intentando de hacer el efecto ese voleaillo del chupe, ¿vale? Ese efecto voleaillo del chupe. Quito aquí el exceso, ¿vale? Bueno, ya tenemos una parte que es la parte interior. La parte exterior tiene este borde de aquí para unirlo. Aquí un filito por la parte exterior, ¿vale? Que tiene un poquito de oscuridad. Que da la vuelta, digamos, vamos a marcar, da casi la vuelta. Y aquí, en esa parte, tiene también marcado esta parte, pero por aquí mucho más oscuro. ¿Vale? Esa parte más oscura, ¿eh? ¿Tan oscuro? Ah, tú dices el chupete. Bueno, yo es que el color, ahora al secar, ahora al secarse, al secarse aclara un poquito. Pero a mí es que estoy utilizando un turquesa oscurito, ¿sabes? Y vamos, que no estoy siguiendo mucho el color exacto de la fotografía, vamos, de la imagen que tenemos. Ya sabes que yo voy un poquillo a mi bola, ¿eh? Venga, difumino esta línea, respetando el blanco. Así. Respeto el blanco. Y me faltaría solo marcar la parte de aquí del chupete. Ya queda poquito, ¿eh? Así. Vale. Esta tetina de chupe se refleja un poquito aquí abajo. Le voy a hacer aquí un poquito de sombra. Así. Y yo creo que poco más. Lo podemos hacer así en algunas líneas que dé sensación de redondez. Pero vamos, esto es a gusto del consumidor porque es que en realidad, ya os digo, de la imagen sacamos las formas y las luces. Pero después el color, el color, lo que queramos hacer con la ilustración, pues ya es nuestra, ¿vale? Le voy a marcar un poquito los bordes que tiene marcado aquí la tetina del borde. Estamos trabajando en seco para controlar y poco más. Ahora le vamos a hacer la parte de abajo. La parte de abajo, respetando los blancos, es fácil. Lleva zonas muy blancas, zonas muy celestes. Voy a borrar un poquito. Espera. Ya está. Zonas muy blancas, zonas muy celestes. He utilizado la goma arábica para que no sepa lo que es. La goma moldeable, que no hace falta después hacer cha, cha, cha. ¿Vale? Venga. Voy a terminar el chupe. Vamos a respetar los blancos. Vamos a rellenar con un celeste normalito, un color medio. ¿Vale? Tampoco hace falta que sea... Lo único que hay que tener cuidado es eso. Respeta los blancos. No pinta los blancos. ¿Vale? Es lo único que os pido, que se quede ahí el alto brillo. ¿Vale? Venga. Relleno con este celeste. Que se vea un poquito que es acuarela, ¿vale? Que se vea ahí la aglomeración de la acuarela, la suavidad, dejando ahí gotas. Así. Que no se vea todo muy uniforme. ¿Vale? Que se vea un poquito que es acuarela. Venga. Y ahora por aquí relleno todo. Ahora le sacamos las pupilas al gato. Ahora le sacamos los detalles en seco. ¿Vale? No os preocupéis. Así. De tal manera, ahora cuando le pongamos los detalles y la sombra a todos los elementos iguales, ya vais a ver, ya vais a ver, ya vais a ver cómo cambia la cosa. ¿Vale? Ahora estamos como esbozando. ¿Vale? Estamos esbozando. ¿Vale? Tengo las partes claras y los brillos. ¿Vale? Ahora le voy a dar las partes oscuras. Aquí me falta un trozo, pero lo he respetado porque va en blanco. Ahora lo vais a ver cuando pinte lo oscuro. ¿Vale? Voy a secar. Ya está. Y ahora le pongo el detalle. Hola. Hola, Greflina. ¿Qué tal? Venga. Voy al detalle. Voy a coger mi pincel de detalle. El doble cero de pelo largo. Y ahora le perfilo. Ya veis que he secado porque voy al detalle. ¿Vale? Como voy al detalle, tengo que tener el papel seco. Y le hago el borde finito, 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 finito. Ahí. ¿Vale? Le hago el interior aquí. Y aquí. Y aquí. Es interior. Y la parte de afuera. En redondito. Que baja aquí. Las partes oscuras. ¿Vale? Ya estáis saliendo el volumen. De la acuarela. Así. En perfil un poquito. Y ahora le doy un poquito de sombra. Con este mismo color. Donde tiene la sombra de aquí. De apoyo aquí. Porque se mete ya por ahí. Hacia dentro del chupe. Y le da la sombra del chupe por arriba. La sombra de que se mete ya dentro del manguito este. Que tiene aquí abajo. Dejo. Así. Sombra aquí y sombra allá. Sombra aquí y sombra allá. Y esto me tira por aquí un poquito. De sombra aquí. ¿Vale? Bueno, más o menos. Ese es el chupe. Voy a difuminar esta sombrita un poco. Que ha quedado un poquito oscurita. Así. A mí me gusta así. Porque sabéis que me gustan mucho los contrastes. De claros, oscuros y tal. A mí me gusta así. Y lo voy a dejar así. Así que. Tengo. Chupete. Tengo pañuelos. Violín Cantarín. Hola. Gracias, gracias. Sabéis que voy a with the scratch, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Si va la cosa bien que me voy con vosotras y con Alarne, ¿no? Que ya he hablado yo con Alarne y todo, ¿eh? Que si va la cosa bien, me voy con vosotras. Violín. Bueno. Tengo chupe. Tengo pañuelos. Que diréis, ¿dónde están los detalles del chupe, los agujeros? ¿Dónde están las ballenas del babero? Perdonadme, pero ya sabéis que yo voy un poquito... Que voy acortando, ¿vale? Voy acortando cositas. Bueno. El pañuelo yo casi, casi lo daría por válido, pero como yo soy un poco, ya sabéis, para las luces y para la sombra y para dar volumen, a mí me gustaría darle aquí oscuridad a este pañuelo para que haga la sensación de redondo, ¿vale? Le daría oscuridad. Esto no viene en la imagen, pero ya sabéis que yo la imagen, yo lo que quiero es el resultado, ¿vale? Venga. No lo puedo evitar. Después digo, hay que ver, hay que ver, que haces lo que quieres, Virgi, pero no lo puedo evitar. Yo cuando veo que algo falla, es por algo y es ese... Nada, es una tontería, pero es el detalle este de que por los extremos este es más oscuro que por el centro. Eso le da la sensación de redondez a mi pañuelo, ¿vale? Yo sé que a lo mejor a veces lo comentaba porque todas las personas que están conmigo o la mayoría de las personas que participan conmigo en el Pinta conmigo Acuarela, tenemos un grupo de WhatsApp que os invito a todos los que queráis participar en ese grupo de WhatsApp, pues os invito. Si os queréis meter en el grupo, pues invitadas estáis. Yo sé que ahora estamos todos un poquito saturados de grupo, pero bueno, más adelante, si os apetece, pues estáis invitados a todo el mundo que quiera participar. El otro día lo hablaba con ella y decía, es que me da la sensación que a veces se me va un poco la olla porque me desvarío tanto de la imagen y me la llevo tanto a mi terreno que a lo mejor hay personas que no son capaces de ver mi interpretación. No sé si me explico. Hay personas que a lo mejor le da más importancia a que el pañuelo tenga las ballenitas dibujadas y yo, por ejemplo, le doy más importancia a que tenga estas sombras en los laterales y que me haga la sensación de profundidad. Entonces yo lo interpreto a mi manera, dándole la sensación de que el pañuelo está ahí, buscando más eso de luces y sombras, que para mí es más importante que tenga una ballena o no tenga una ballena, ¿sabes? O que el chupe tenga agujero o no tenga agujero. Pero yo no sé, yo creo que para mí es más bonito que quede todo simétrico, con los mismos colores, la misma línea y tal, a que tenga un pañuelo más ballena o menos. Que se puede conseguir todo, pues claro, se puede conseguir las ballenas, lógicamente, y que esté todo simétrico y que tenga la forma y que tenga todo. Pero me gustan las cosas simples y sencillas, no sé. Bueno, voy al sonajero, ya he comido mucho la cabeza. Bueno, voy al sonajero, ¿vale? No sé si se ve bien el sonajero, es que no sé cómo apoya muy bien mi desktop, porque si no me va a manchar el baberillo. Así, así. Voy al sonajero. El sonajero tiene una parte aquí donde agarras y tres bolas, ¿vale? Tres bolas de diferentes colores. Roja, verde y azul. Y el sonajero es celeste. Lo podéis hacer rosa, lo podéis hacer naranja, del color verde, amarillo, del color que queráis. Que siga una línea con los otros elementos de la ilustración. Yo, como he utilizado, estoy utilizando celeste, pues lo voy a hacer celeste, ¿vale? Así que voy a hacer las celestes y las estrellas, para no respetarlas en blanca, lo que lo voy a hacer es de un azul oscuro. Que queréis dejar las estrellas blancas, pues lo único que tenéis que hacer es no pintar las estrellas, dejarlas blancas y después darle un poquito de sombra y ya está, ¿vale? Bueno, venga, voy a hacer las estrellas blancas también. Para solidarizarme con vosotras y que no me desvaríe como siempre mucho del tema, ¿vale? Así que voy a darle una aguadita clarita a todo, excepto a las estrellas, ¿vale? Aguadita a todo, excepto a las estrellas, que poco me gusta recortar elementos en la acuarela. Porque se pierde tiempo y cuando se pierde tiempo, se seca el papel. Aunque yo estoy trabajando con un 100% algodón, también se seca. Y para que no se seque, hay que dejarle mucha agua. Y si se le deja mucha agua, pues no se controla después la sombra. En fin, que es complicado. Por eso yo intento de acortar muchas veces detalles y centrarme en otras cosas. Pero bueno, no pasa nada. Me solidarizaré con vosotras y voy a hacer las estrellitas blancas, ¿vale? Recorto sin pintar, respeto. Que me estoy complicando la vida, sí. Que las puedo pintar después con acrílico blanco, sí. Pero así también aprendéis cómo se hace, no sé, espérate. Así que no le dé mucho la luz. Venga. Sigo pintando con el celeste muy clarito. Voy rellenando todo el sonajero. Se supone que es el color más clarito este. ¿Vale? Ahora cuando seque, pues se verá un poquito más claro. Siempre lo veis, siempre lo veis un poquito oscuro. Pero después cuando seca, se pierde, pierde bastante color. ¿Vale? Vale. Vale, tengo mi color más claro. Dentro de ese color claro, tiene sombras difuminadas. Lo que es todo alrededor del sonajero. Todo alrededor del sonajero es mucho más oscuro. Así que lo que hago es que perfilo el sonajero. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Así. Perfilado mi sonajero. Y después tiene una sombra interior finita. Y conforme voy bajando, esta línea de sombra se me engorda. Porque ahí da la sombra del sonajero. Así se me engorda la línea de sombra. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que se me están marcando mucho estos bordes de sombra. Pues le paso el pincel limpio, pincel limpio seco. Y voy difuminando esos bordes de sombra. ¿Vale? Porque eso pasa cuando se seca mucho el papel. Así. Así. Ya he difuminado esos bordes. ¿Vale? Prácticamente, esa parte del sonajero quedaría así. ¿Vale? Quedaría así en esa parte así suave. ¿De qué te ríes? Pero me gusta el contraste. Le voy a meter un poquito más de contraste. A sombras más oscuras. Así. Por la parte interior. Así. Prácticamente quedaría así el sonajero. Ahora después, cuando me seque, pues pinto las estrellas de dentro. Creo que esta parte, oh, fu, madre mía, que no paran de mandar WhatsApp a los grupos. Estamos todos un poquito desesperaditos, ¿eh? ¿Cómo lo lleváis confinadas en casa? ¿Estáis bien o confinados? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien o qué? Venga. Voy a esperar a que seque ese sonajero. Voy a esperar a que seque para poder hacerle las estrellas y los detalles y tal. Voy a hacer los tres palos que no tienen, no tienen ningún, vamos, que no tienen ninguna complicación. Voy a hacer un brillo en medio y sombrita a los lados, los tres palos, ¿vale? Para hacer volumen, una cosa redonda, ¿veis? Brilla en el centro y está oscuro en los lados, cuando tiene la luz de frente. ¿Veis mi pincel que brilla en el centro y tiene la oscuridad en los lados, ¿vale? Pues lo mismo le pasa a esos tres palos del sonajero. Yo refresco, ¿por qué refrescas, Virgi? Pues refresco porque las sombras de los lados no son líneas perfectas, sino que son sombras difuminadas. Y todo lo que es difuminado hay que hacerlo en mojado, ¿vale? Eso ya es básico y ya lo sabéis. Así, venga, cojo un gris clarito, el pincel seco para poder controlar la pintura y le hago los bordes, así. Le hago los bordes a ambos lados. Bordes de palito, ¿vale? Primero. Y ahora oscurezco un poquito más si quiero. Así, que ya sabéis que a mí me gustan los contrastes. Venga, siempre me decís, estamos oscuros, Virgi, estamos oscuros. Ya, ya lo sé, que está oscuro, pero me gusta el contraste, ¿vale? Venga, bajo. Aquí ya se me ha secado, ¿veis? Cómo la línea es diferente, cómo no difumina, porque ya está seco. Por eso se ve tan oscura, porque no difumina. Así que lo que me toca es restregar el pincel por encima para difuminarlo. Difuminarlo. Así. Vale. Así se difumina un poco. Por eso muchas veces hay que ir por partes para que no pase esto que se te seca. Pero bueno, no pasa nada. Refresco para que no me pase eso. Refresco mi palo. Así. Refresco mi palito. Y le hago los bordes oscuros que difuminen. Así. Muy bien. Difumino un poquito. Después, si queremos, con el acrílico, pues le sacamos ahí en medio un brillito y ya está. Mira, aprovecho que tengo el gris en mi pincel fino para perfilar las estrellas, ¿vale? Vamos a perfilar las estrellas. Así. Estrellitas perfiladas. ¿Cómo lleváis la ilustración? ¿Estáis pintando? ¿Estáis mirando? ¿La hacéis luego tranquila? ¿Cómo vais? Tranquilos. Porque también hay a veces chicos. Así. Perfiro las estrellas. Y ahora me quedan las bolas. Las bolas las voy a hacer tal como hice el chupete, ¿vale? Ese brillo que tiene el chupete es el brillo de las bolas. ¿Qué colores voy a escoger? ¿Veis? Mira. Qué bonita para la ilustración. ¿Qué colores voy a escoger? Pues mira, a mí como me gusta que todo haga juego, voy a hacerle esta central naranja para que me haga juego en el chupete. Y estas dos, como es de niño, las voy a hacer en verdes y amarillo, ¿puede ser? ¿Verde y amarillo? Pues verde y amarillo. Ya está. Tiene algunos detalles de triangulitos, rayas, X y tal, pero eso mejor hacerlo con el acrílico o con el boli de gel, porque si no nos vamos a entretener mucho en recortar. Y es mejor rellenar, ¿vale? Venga, lo hacemos igual que con el chupete. Yo le voy a ver el brillo, el alto brillo, se lo voy a poner prácticamente en el centro, como tiene la imagen. Y relleno con un naranja clarito, respetando. Primero lo mojo, ¿vale? Como hemos hecho antes. Primero lo mojo. Todo mojadito, pero simplemente mojadito, ¿vale? No mucha, mucha agua, porque queremos controlar, pero que difumine. Entonces mojadito, pero sin que esté chorreando, ¿vale? Vale, una vez que lo tengo mojado, se va cortando. ¿Problemas con internet? No me diga. Pues no sé si seré yo si se os corta a todas. No, no es de internet, es que no paran de mandarme WhatsApp. Por lo menos yo, aquí es que no paran de mandarme WhatsApp. Venga, dos brillos ahí en el centro. Ahí está mi bola. Naranja, con los brillos en el centro. Los brillos se suponen que tiene que ser redondo. Y oscurezco mi sonajero. Lo oscurezco, ¿vale? Oscureciendo el sonajero. Que aún lo quiero hacer... Que se quede grabado. Yo creo que sí, que también. ¿A ti también? Pues entonces eso es... Seguramente que no paran de mandarme WhatsApp y por eso vibra. Venga. Y ahora le doy oscuridad con el siena tostada. Así. Y le doy oscuridad a la bola. Oscurezco. Para que tenga esa sensación de redondez, tengo que darle oscuridad alrededor. Así. ¿Vale? ¿Vale? Venga, pues ya tiene esa sensación de redondez. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aprender a hacer bolas. Hoy vamos a aprender a hacer bolas. ¿Vale? Claro, claro. Luces y sombras. Todo es lo que te da el volumen. Luces y sombras. Luces y sombras. Sí, cuesta trabajo. Sí, por eso hay que respetar mucho. Mucho espacio. Porque después, sola la acuarela, si te va a ir moviendo, si te va a ir moviendo hacia adentro. O hacia afuera. Entonces, cuando queremos respetar un blanco dentro del húmedo, si el blanco es chiquitito, lo respetamos en grande. Porque al final, él solo se va a cerrar. Nunca respetar un blanco muy pequeño. Si veis que se sigue cerrando, con meterle el pincel y limpiarle un poquito, tiene suficiente. Es limpio. ¿Vale? Pero bueno, eso es un truco que conforme se vaya avanzando, pues va a ir cogiendo con la práctica. ¿Vale? Venga. Siguiente bola. La voy a hacer de color verde. ¿Vale? Un verde... Cobalto. Parecido al mint. ¿Vale? Un verde cobalto parecido al mint. Ahí. Yo lo utilizo muchas veces. Venga, lo voy a poner aquí en paleta. Y hacemos lo mismo. Misma operación. Estamos practicando hacer bolas. Agua limpia. Agua limpia. Y humedezco mi bola. Si esa bola tiene el brillo en ese lado, pues esta bola no puede tener brillo abajo. Las luces vienen... Iluminan a las bolas todas desde el mismo lado, puesto que prácticamente las bolas tienen toda la iluminación en el mismo sitio. ¿Me explico, no? Vale. Una vez que tenemos eso, con el pincel espeso, controlando la pintura, muy poca cantidad de agua. ¿Vale? Muy poca, muy poca cantidad de agua. Respeto los blancos, dejándolo un círculo grande, que después él solo se va a cerrar. ¿Vale? Eli, eso es lo que tú preguntabas. Es difícil, pero... así. Venga, ya tengo una bola rellena. Y ahora, para la sensación esa de redondez, voy a cerrarle un poquito este brillo. Así. Para la sensación esa de redondez, pues le meto ese color oscuro alrededor. Alrededor. ¿Vale? Le meto ese oscuro alrededor y le doy un poquito de vuelta para que me difumine. ¿Vale? Esto. Así. Vale. Y ahora, me ha quedado poco oscuro. Le voy a meter un poquito más de oscuridad. Así. Así. Vale. Y ahora, bola. La última bola. Este brillo me ha quedado muy brillante en relación al naranja. Así está como más uniforme del naranja. Así. Vale. Y ahora la última bola, que la voy a hacer de color... A ver. ¿Qué color le pega? Tengo naranja, verde, azul, rojo. Demasiado cantoso. ¿Cómo lo veis? ¿Qué color le pongo a esa bola que me queda? ¿Alguna idea para esa bola que me queda? Hola, Juanma. ¿Qué tal? ¿Algún color que os guste para esa bola? Amarillo, ¿no? ¿Amarillo? Amarillo, pero un amarillo yema, no un amarillo limón. Amarillo limón, no. Amarillo de cadmio, el amarillo de cadmio que queda más bonito. Amarillo limón, no. Ay, ¿dónde está el cadmio? Amarillo indio, tampoco. Aquí. Amarillo de cadmio. Amarillo de cadmio que es un amarillo rosa coral ya, pero como es para niños y que no pasa nada, que yo soy la primera que me gusta el rosa para los niños. Pero no sé. Porque esté dentro de la misma gama de colores verde, celeste, pues amarillo. ¿Qué celeste con amarillo es verde? No sé, yo soy así, un poco caprichosa. Venga, volvemos a hacer lo mismo. Pincel limpio. Hombre, cuñi, ya era hora, que te conectara. Al final me he decidido por el amarillo. Gracias, Ana. Pincel limpio, agua limpia, relleno. Relleno. Cojo el color clarito, no muy, muy espeso, clarito. Clarito me refiero de color, pero después en el pincel tiene que ir seco para controlar. Respeto, brillo, respeto, brillo y relleno. Y ahora, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo oscurezco el amarillo? ¿Cómo oscurezco el amarillo? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis cómo se oscurece el amarillo? Con siena tostada. Con siena tostada. Un poquito, no mucho, ¿vale? Que si no nos deriva, si le metemos mucho siena tostada, ya nos deriva el naranja y parece que estamos pintando la bola de naranja, ¿vale? Si no, un pelín solo por el borde y por la parte de abajo de la bola un pelín nada más, ¿vale? Que si no, el amarillo parece naranja y parecen dos bolas iguales. Y quiero que parezca amarillo, amarillo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí las bolas del sonajero. Ya tenemos ahí las bolas del sonajero. Con naranja, con siena, sí, se puede oscurecer con varios. Ah, sí. Ya tenemos sonajero, chupete y babero, ¿vale? Ahora vamos a hacerle la sombra. Vamos a hacerle la sombra a estos elementos que tenemos. Se supone que la luz viene de frente, ¿vale? Prácticamente desde arriba. En el chupe parece que viene un poco más del lado izquierdo y aquí pues viene de frente y aquí viene de frente. El chupe deberíamos de haberlo hecho de frente, pero bueno, hemos seguido un poquito de ilustración, pero desde el chupe viene del lado izquierdo. Entonces, lo vamos a hacer para hacerlo todo en un conjunto, le vamos a hacer prácticamente a todos la sombra desde frente, menos el chupe que se la vamos a hacer un poquito de frente, pero un poquito más a la izquierda para que coincidan las sombras con los brillos. Voy poco a poco, me voy explicando poco a poco. Para hacer la sombra voy a utilizar un negro, ¿vale? y esto me voy a arriesgar un poquito, va a ser un poquito artístico, pero es lo que le va a dar al aire a la ilustración un aire chachipiruli, ¿vale? Un poco con mi locura, ya sabéis, ¿vale? Cojo agua limpia, como he dicho, que voy a hacer la sombra desde arriba y un poquito de izquierda a derecha, voy a mojar con agua limpia la parte un poquito de la izquierda. Agua limpia, ¿eh? Ahí, agüita, golpecito, mira. Vais a ver un poco de lo que es la acuarela, ¿no? De la esencia de la acuarela para que parezca una ilustración graciosa de acuarela. Este es mi toque, este es mi aire, ¿vale? Que ya que si no os gusta la hacéis más seria, hacéis la acuarela más seria, pero a mí me gusta así, que se le vea el juego a la acuarela, ¿vale? como muy muy aguada, ¿vale? ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿se va bien? Así. Ahora después la marco un poquito más, no os preocupéis. Ahora mismo estoy jugando con el agua, ¿vale? es como un efecto de difuminado, ¿vale? De agua por detrás, un poquito de sombra así insueltas, de lo que significa la acuarela, ¿vale? Unas manchitas que le dé un toque así entre vintage, ilustración, ¿vale? Unas manchitas así insueltas, me gusta así, no sé lo que apetece, como es de bebé, una sombrita suave, ¿se ve así? Vale. Una vez que tengo yo esa sombrita suave, puedo secar, ¿vale? Puedo secar, es como, ya os digo, es como jugar, que se vea que es acuarela, ¿vale? No sé, como una aguadita, ¿vale? Y una vez que tengo esa aguadita, ya sí puedo secar con mi secador, os enseño ya para marcar bien la sombra. ¿Ves? ¿Ves? Como rollo así, mancha de acuarela, ilustrativa, ¿sabes? no una sombra no una sombra muy definida, muy exacta, sino así con una aguadita. Y ya puedo marcar con mi pincel en seco, ya puedo marcar con mi pincel en seco lo que es la sombra del chupe, ¿vale? pero es para que tenga ese aire de suave, de bebé, de sombra marcada, ¿vale? así, así, así. Queda chulísimo, sí, es verdad que queda chulísimo. Y en este ladito, porque como la sombra viene de este lado, de izquierda a derecha, pues las sombras van a la izquierda. Suaves, ¿vale? Suaves. Sombras suaves y ya está. Ya tenemos ahí el primer chupe. Ahí, la sombra del primer chupe ahí como ahí soltado. Que llega tarde, bueno, no te preocupes. Ganas de coger pincel. ¡Olé! ¡Olé! Venga, segunda sombra del pañuelo. ¡Tiquití, tiquití, tiquití! ¡Qué bonito, ¿eh, Carmen? Está chulo. Venga, segunda sombra del pañuelo. Vamos a hacer lo mismo. Ahora la sombra viene de frente. Entonces, vamos a poner agüita por aquí por alrededor. Mucha agüita. Así, agüita, 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 así. Por todo alrededor, ¿vale? Voy a poner sombrita por todo alrededor. Ya con la otra sombra oscura ya definimos un poquito más, pero voy a poner por alrededor. Una vez que tengo la sombra por alrededor, vuelvo a hacer lo mismo que he hecho con el chupe. Si no habéis quedado con la copla, pues se vuelve a repetir. Pongo sombra por alrededor. Cojo acuarela negra o gris oscura o tinta neutra, lo que queráis y le voy soltando así, manchitas de acuarela para que se vea suave, se vea el efecto de la acuarela, cómo va soltando el agua por otro lado más claro, otro lado más oscuro.